Música Para el programa del día de hoy hemos viajado hacia la región occidental Viajamos más de 100 kilómetros por la conocida Ruta Eñe Hasta llegar hasta la estancia Alto Hondo Donde nos encontramos para conocer las condiciones en que se desarrolla la producción ganadera En esta región del Chaco de nuestro territorio nacional Aquí nos recibe el propietario de esta estancia, don José Costa Para contarnos lo que se hace en este lugar Buenos días, nosotros estamos trabajando acá en cabaña de Branguy de Brafford Esta estancia en donde estamos hoy queda a 135 kilómetros de Asunción En la zona de Ninfa, estamos teniendo un total acá de 2.500 cabezas Estamos haciendo solamente cría en este campo Y la invernada estamos haciendo íntegramente en el Chaco Central, en la estancia Rosmarí En donde la hacienda es criada sobre el gato en Parnic Y la cabaña en Luque En la cabaña, el bozal tenemos en Luque, el bozal tenemos en Luque Ahí tenemos nuestro recinto de ferias Ahí estamos haciendo también algo de venta de toros reproductores en el sitio Y el próximo 22 de agosto vamos a hacer también nuestro remate en ese sitio Así es, don José, vamos a estar hablando más adelante de lo que va a ser el remate Pero cuéntenos algo más sobre las condiciones en las que se crían estos ganados en esta zona Vemos que es una zona bastante particular del Chaco Sí, estamos entre dos ríos Estamos en nuestro lindero sur con el río Pilcomayo En nuestro lindero norte con el brazo norte Es una zona que cuando tenemos mucha lluvia es muy aneadiza Tenemos pasturas de humidícola, de cetárea Tenemos en los lugares más altos Tanzania Y la hacienda aquí es criada íntegramente a campo Acá no hacemos ningún tipo de suplementación La poca suplementación que lleva nuestra hacienda la estamos haciendo ya directamente En los lugares donde estamos terminando esos animales para la presentación en las ferias ¿Qué proyecciones tienen ustedes como ganadera, don José? Bueno, en estos campos, en este campo particularmente Nosotros ya creemos que estamos prácticamente al límite Acá tenemos 5.800 hectáreas Y pensamos seguir creciendo en pasturas Pero ya en superficie ya va a ser difícil Por el hecho de que ya estamos al límite de nuestra organización de desmonte Y ya no podemos seguir expandiéndonos, ¿verdad? Mientras recorremos la estancia Alto Hondo Y observamos los trabajos que están realizando en este lugar También vamos a hablar con el administrador, el doctor Rubén Morel Doctor, muy buenos días Cuéntenos cuáles son los trabajos que se realizan en esta estancia Muy buenos días Bueno, esta es una estancia que se dedica netamente a la cría También tiene un anexo que es la cabaña Estamos haciendo la raza Brangus y Brasford Haciendo todo el registro, o sea, criando animales puros Más o menos con una cantidad de 700 vacas puras Ya nos contaba don José Costa Y también vimos en el recorrido que estas razas son bastante adaptadas A las condiciones bastante particulares que se presentan en esta zona Sí, así mismo es Nosotros no estamos teniendo inconvenientes con las dos razas Estamos produciendo bastante bien Obteniendo buenos resultados de preñez y consecuentemente terneros O sea, no tenemos nada para objetar con las dos razas Manejando bien la parte alimenticia y sanitaria principalmente Y no hay que olvidar el tema de manejo Se está teniendo un manejo muy fino y gracias a eso son los resultados De acuerdo a las condiciones que también ya nos describía don José En esta zona bastante húmeda ¿Qué cuidado especial deben tener ustedes dentro de lo que es la explotación ganadera? Bueno, acá más que nada de cuidado es la adaptación del animal La adaptación del animal ya viene vacas de muchos años Que están netamente en este campo Y saben cómo manejarse en condiciones extremas Y también en las buenas condiciones que nosotros procuramos Que tengan estos animales de tal manera a obtener los resultados Vemos que en este momento están haciendo algunos registros Con el doctor de La Rural Exactamente, estamos con la visita del doctor Wilton Soroka Haciendo el control de terneros Y también un paréntesis Estamos haciendo el famoso CPM Que es la evaluación para tener DEC positivo Y bueno, estamos trabajando sobre los terneros Carimos 9 Como administrador, ¿cuáles serían tus objetivos, tus proyecciones para seguir creciendo? Bueno, acá hay dos tipos de producciones Está la parte de cabaña que siempre hay que atender de obtener animales superiores ¿Cierto? Y la parte de cría que es la obtención de terneros Nosotros cuanto más volumen de terneros obtengamos Mejor va a ser para la empresación ¿Cómo están los porcentajes de preñez? Bueno, yo había cerrado en el porcentaje de primavera 82% de preñez Una preñez bastante buena para estos campos Que como le comentó el patrón Es bastante húmedo y en condiciones naturales Muchas gracias, doctor Cuando quieras